Aprecio mucho al rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villarreal Omelí, que me haya aceptado esta llamada, hablando justo de los libros de texto. Doctor, rector, muchas gracias por contestarme, buenas tardes. Joaquín, al contrario, qué gusto estar contigo con todo tu auditorio. Gracias. A ver, doctor, la UDG, usted tiene un tema con los libros de texto. Sí, Joaquín, la verdad es que muchos padres de familia se empezaron a acercar a la universidad y empezamos a ver en la universidad que había muchísimo movimiento en redes sociales, mucha desinformación, y le pedí, la universidad tiene un instituto transdisciplinar en literacidad, les pedí a los expertos que hicieran un estudio minucioso de los seis libros de texto actual de primaria, los de secundaria no nos hemos podido analizar, y se revisó, 42 expertos de la universidad revisaron palabra por palabra, hoja por hoja, hemos detectado la mayoría de los errores que tienen los libros de texto, si hay errores que tenemos que corregir, que se tiene que hacer una fe de ratas, pero lo más importante es que ha habido un gran debate sobre el tema de si hay erotización o hipersexualización de los niños, que es de las cosas que más he visto que a los padres y madres de familia les preocupan. No lo vemos, Joaquín, no hay eso. El segundo debate fuerte que se está dando en el país es si hay un adoctrinamiento claro en una formación de comunistas, como se ha dicho, la verdad es que hay muchos llamados, hasta un excesivo llamado al tema de la comunidad, de que los niños entiendan que viven en comunidad, pero de eso a que se esté formando en una doctrina comunista, la verdad es que no la encontramos, no se justifica esas aseveraciones. Entonces, a partir de ahí, Joaquín, hemos tratado de la universidad de proponer, estuvimos con el gobernador de Jalisco, le presentamos todos estos estudios, trabajamos con la Secretaría de Educación Jalisco, y creemos que es más importante, Joaquín, pensar la parte positiva de estos libros de texto, es que hay un cambio de paradigma que es el correcto, que es muy ambicioso, el enseñar a los niños a través de proyectos, pero eso es un cambio de paradigma que nuestros profesores necesitamos acompañarlos, podemos ayudarlos a esta nueva manera de llevar la pedagogía en la clase. Entonces, el libro de texto es solo un elemento del proceso educativo, pero tan importante el libro de texto, y más, yo creo, la formación de los profesores. Entonces, desde la universidad creemos, Joaquín, que se debe de hacer una fe de ratas de todos los errores y omisiones que hay en los libros, pero que lo más importante ahorita es acompañar a los maestros, y por eso la universidad está realizando una guía didáctica, ya llevamos el primer trimestre de todos los seis niveles educativos de primera a sexto de primaria, porque es un documento que haremos llegar a la Secretaría de Educación Jalisco, a la Secretaría de Educación Pública Federal, para acompañar a los profesores en este lugar. Lo importante, Joaquín, ya no es ahorita hablar de lo deseable, pues lo deseable es que los libros no tuvieran un solo error, sino de lo posible. Y los académicos de la universidad, todos coinciden en que sería más grave que no se repartieran estos libros de texto y que los niños estuvieron sin esta herramienta tan importante para el proceso educativo. Yo coincido, señor rector Villanueva Lomelique, el peor escenario era no repartir libros, que los niños se quedaran sin libros de texto gratuito por primera vez desde los tiempos del presidente López Mateos, que los instituyó en los años 50, 60, finales de los 50, principios de los 60. Pero me parece que es una gran aportación. Pues ya están los libros, pues vamos a ayudar a corregir lo que haya que corregir a través de los maestros y aprovechar lo que se pueda aprovechar, porque también estoy de acuerdo con usted, doctor. A ver, lo deseable es un cuento, lo real es lo posible. Exacto. Y el estudio lo hicimos bajo esa lógica, Joaquín, de aportarle al país una salida al momento que estábamos viviendo. Y lo posible ahorita es hacer una fe de ratas de los errores que se tienen. Lo posible ahorita es quitar todas las mentiras que están diciendo en redes sociales. Nosotros detectamos imágenes de asociaciones civiles de España que estaban diciendo que había contenidos respecto a la vulva y el pene, en imágenes que estaban utilizando de España para decir que estaban en los libros de primaria, cosa que es mentira. También se difundió mucho una imagen de unos libros de línea que son para adultos en secundaria y que estaban diciendo que era un contenido en libros de primaria para niños, cosa que también era una mentira. Y que eso a veces, el debate en las familias, en las sobremesas, era más que la preocupación de los padres, de una hipersexualización de los niños y basado en pura fake news. Entonces, no, hay errores, sí los hay, y tienen muchos errores los libros. Hay que corregirlos. Y lo más importante, Joaquín, ahorita podemos empezar a hacer los libros de texto del 2024. Después de la pandemia, del rezago educativo que tuvo toda la educación en el mundo, en un país donde los libros de texto que ya teníamos, el resultado académico es que 7 de cada 10 niños que salen de primaria no saben leer y escribir bien, Joaquín, no nos podemos dar el lujo de cometer más errores. Ya hay algunos errores, hay que corregirlos, pero no repartir los libros de texto, eso sería todavía más grave que cualquier error que tengan los libros y que el maestro en clase puede corregirlos. Si el maestro nos detecta, si la Secretaría de Educación reparte una fe de ratas para que efectivamente se diga claramente la fecha del natalicio de Benito Juárez. Pero eso se puede corregir en el aula. No repartir los libros, eso ya no se corrige nunca en la vida, Joaquín. Es más, ahí en ese caso los maestros de Chile a los alumnos, a ver, agarren el lápiz y tachen el 18 de marzo y pongan el 21. Pongan el 21. Y ya sirvió, ya está didáctico, va a ser, ¿sabes cuándo se nos va a olvidar a todos los mexicanos la fecha? Nunca, Joaquín. Entonces, al revés de la crisis, aprovechemos la oportunidad. El ejercicio de corregir la fecha en el libro va a ser sumamente didáctico si nuestros maestros nos ayudan a hacerlo bien. Me preguntan, señor rector Villanueva Lomelí, ¿no hay una apología de la ideología de la 4T en los nuevos libros de texto? Bueno, hay una intención de platicar de la nueva escuela mexicana, ¿no? Nosotros lo que proponemos en la universidad, que más que ponerlo transversalmente en los libros, pues explique la nueva escuela mexicana en un libro por separado, en donde los profesores puedan por separado platicar esta nueva visión de la nueva escuela mexicana, que cualquier gobierno tiene el derecho de proponer un modelo educativo diferente. Y en eso, Joaquín, decirlo, no está mal el planteamiento que hacen, ya es algo que se ha discutido en el pasado y que a nivel internacional la educación girando en proyectos y alinearlo a los campos formativos es lo correcto, pero es muy ambicioso, Joaquín. O sea, nuevos contenidos, nuevas metodologías con viejas pedagogías no sirve. Entonces, nosotros no detectamos ningún intento de adoctrinamiento en los libros. Esa es la verdad, ¿eh, Joaquín? O sea, esos debates de que si había comunismo... Ah, que hay una versión de la historia, también eso hay que decirlo, Joaquín. La historia y el análisis de la historia nunca es neutro. Siempre tiene sesgos del quien le escribe. Y eso pasa ahorita y ha pasado siempre y pasa en todos los países. Pues disculpen, quien hace los libros de texto, pues tiene un poco el derecho de contar su historia. Pero de eso a que haya una exageración hacia algún lado o hacia otro, no, no se ve claramente. Ah, que este gobierno está contando su historia, eso es cierto, lo han hecho todos los gobiernos. Ahora, señor rector, ¿usted descarta totalmente esta versión de que son libros comunistas, sí? Eso sí lo descartamos totalmente, Joaquín. Si hay un exceso de que cada actividad que plantea el libro hace un llamado a que el niño trabaje en comunidad. Y a veces es hasta excesivo, ¿no? Todas las tareas le piden al niño que piense en que él es parte de una comunidad. A veces yo diría que hay un poquito un exceso en ese llamado. Pero no, no está mal que los niños nos formemos entendiendo que son parte de una comunidad. Porque justo lo que tiene al mundo como lo tiene es el individualismo, ¿no? Pero de eso, de un llamado a que el niño se entienda como parte de una comunidad, a hablar de una doctrina comunista en los libros de texto, lo descartamos categóricamente, Joaquín. En verdad hay que leer los libros para darnos cuenta que no hay eso. O sea, yo soy maestro de teoría social, he leído a Marx, he leído a Foucault, he leído a Weber, he leído a todo el mundo, y no hay una estridencia en ese debate. Gracias, señor rector. Le mando un abrazo. Al contrario, Joaquín, gracias por permitirme estar con tu auditorio y ojalá sea más seguido. Ah, por supuesto. Ya estamos puestos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, felicidades al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara.